buenos días cómo está donde exametasona cómo le cómo le ha ido que en qué le puedo ayudar en este día dígame les cuento que estuve comiendo me duele mucho la garganta me duele demasiado y como cualquier cosa y me duele acá es increíble ya no puedo comer nada ya otra ya veo ya dolor de garganta entonces ya vamos a ver su garganta ahora la boquita wow placas blanquecinas amigalas inflamadas ya veo una amigalitis ese palo lo ha metido para eso hasta el corazón una amigalitis doctor placas blanquecinas tengo mis amigdalas están inflamadas doctor eso que es la amigdala porque ya no puedo traer nada doctor pucha increíble ya 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 no puedo soportar que eso lo ha denominado exametasona tenés que ponerte una inyección las inyecciones para las amigalitis es producido por una bacteria así que tengo que colocarte una inyección es solamente una pequeña inyección nada más estoy a poner anestesia no te preocupes ya mientras voy cargando espera un ratito es un poquito nomás no duele mucho terminal doctor pero yo lo veo muy grande ese doctor en serio es inyección doctor no sé tranquilo solo falta poco ya yo sé que esto 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 no es tan grande hay más grande así que no pasa nada tranquilo esto te va a hacer muy bien doctor este voy al baño ya lo que pasa que tengo muchas ganas de orinar doctor ahorita vuelvo ya no 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 quédese ahí mi mamá doctor yo ahorita vuelvo ya es en serio doctor ahorita vuelvo voy para el baño tranquilo de exametasona de exametasona donde te fuiste ya terminé de cargar la inyección solamente son unos cuantos ml que van a entrar en tu nalga donde texametasona texametasona otra vez me la hizo cuando comprenderán que en la inyección la penicilina bueno para